¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién carajo es el Emmy? No, el Emmy es el número uno de la historia de este shopping El Emmy es imbatible No, no, pero yo no lo conozco Mirá, ahí viene Mi nombre es Mulero Conor Soy cruza de puestos y de perra Cuando camino por las calles de mi barrio Me gritan, cuidado por la tierra Lucre, ¿todo va bien? Emmy, ¿todo va? Bien, Feli, ¿bien? ¿Todo bien? Muy bien Hola ¿Quién es este gordito? ¿Cómo gordito? Me dijo gordito ¿Quién es este? Pero tú no me dijo gordito a mí Loco, loco, haceme caso Quedate en el molde Escuchame, salí, salí, salí de acá No queremos pinche Anda a jugar al Pac-Man ¿Al Pac-Man? Al Tetris Que hay en Pac-Man Este pichista Acaba de sacar el primer lugar Gil ¿Me dijo a mí Gil? Sí, a vos te dije Gil Fijate quién está primero Fijate, fijate Dame una cosa ¿Sabés la densidad que te vas a comer? Perro, ¿sabés lo que es esto? Sí, es un premio No, no, un premio así nomás no Es mi premio de campeón interestatal de PAM ¿Sabés la gasolina que le falta a este pelado? Para ganarme a mí Perro, ¿me prestás 30 pesos? ¿Qué más? 30, no Chame, esto no va a quedar así, ¿claro? Ah, ¿no? No, no va a quedar ¿Y cómo va a quedar? Bueno, va a quedar de otra forma Va a ser un encuentro entre vos y yo ¿Está claro? El martes que viene a 3 de la tarde acá Elegante Sport Ah, Elegante Sport ¿Vos te pensás que yo estoy al pedo para venir a jugar a la oficina acá con vos? Yo soy una persona muy ocupada Ah, ¿estás ocupada? ¿No será que tenés miedo? Uy, tenemos miedo, vamos ¡Bufandita! ¡Bufandita! Me dijo bufandita, perro Ando entrenando esa pancita ¡Uy, qué posto muy infladito! Vamos, que el martes se viene a la clavatina Mi nombre es Mulero Conor Hamilton, ¿vos sabés algo del pan? ¿Del qué? Del juego Del juego Tengo un torneo regroso el martes Necesito a alguien que me dé una mano, que me entrene Presta, vos no tocaste una teta en tu vida, ¿no? Sí Sí, Sebi ¿Qué? Sebi ¿Qué pasó? Sebi, Sebi Sebi te llama Sebi ¿Sabés quién sabe jugar al PAMP? Pero bien, pero bien, bien ¿Quién? ¿La tiene lunga? ¿Quién? Mengoleta Julia Mengolini ¿Julia Mengolini? Así como lo dice Julia Mengolini Número 1 del PAMP ¿Nuestra Julia Mengolini? Número 1 del PAMP Primer campeonato provincial de Río Negro del PAMP Lo ganó Mengolini Pero no le gusta hablar del tema, así que tenés cuidado Un trauma de la infancia, algo que le pasó Juli, me dijeron que la tenés clara con el temita del PAMP ¿Qué dijiste? El PAMP Escuchame bien, hijo de puta Te vas a ir por esa puerta, la vas a cerrar y te vas a olvidar de lo que acabas de decir ¿Ok? Ándate, Seba ¡Fuera! Lo estoy haciendo por tu bien, flaco Esto no es un juego Te estás metiendo en un tema oscuro, ¿entendés? Y yo no puedo volver a acercarme a una de esas máquinas No puedo Por favor, no me obligues En serio Pero Julia, me preocupa muchísimo ¿Qué oscuro secreto estás ocultando? Todo comenzó el verano pasado Me vino a visitar una amiga de Villa Gesell Y como para que no extrañe, la llevé a jugar en un rato a los fichinis Yo estaba medio embolada, nunca me cabieron mucho esas cosas Así que salí a fumar muy pucho Y de repente ahí lo vi Fue de amor a primera vista Las luces, los colores, el sonido Todo me resultaba hipnótico Alguien se había dejado la tarjeta Así que dije Bueno, lo juego uno A ver qué onda Era un crack Había nacido para bailar Mis piernas iban solas Mis reflejos se agudizaron Yo era el pau La gente se empezó a preocupar Dejé de comer, dejé de dormir Lo único que me importaba era volver a jugar Al tiempo tuve que empezar a robarle a la gente de mi círculo íntimo Para poder mantener el vicio No podía parar Mi adicción no tenía límites Pero mi cuerpo sí Y finalmente Colapsé Estuve en terapia seis meses Ahora tengo una cicatriz en la rodilla horrible Soy un monstruo Che, es muy heavy lo que me estás contando Bueno, ¿ahora sabés por qué no puedo ayudarte? Sí, te entiendo Entonces voy a tener que enfrentar a Rela solo Pará ¿Vas a jugar contra el Emi? ¿Lo conoces? Es hijo de puta, se cree que es muy bueno Sí No lo soporto Entonces entrename, Julia Pasá la antorcha Ok Pero va a ser duro Muy duro Porque lo vamos a hacer a mi manera ¿Tenés los huevos? Sí ¿No te escuché? Sí Ok Mañana te levantás a las cinco de la mañana Y lo hongás, comes livianito Porque van a ser los tres peores días de tu vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!